¡Halbord! ¡Y 17 años! ¡Oscar! ¡Fuega, juega! ¡Fuega, juega! ¡Va, vay! ¡Pero nos saltamos, tío! ¡Fuega! ¡Fuega! ¡Pasa por debajo! ¡Fuega, juega! ¡Fuega, juega! ¡Espacios, juega! ¡Espacios! ¡Fuega, juega, juega! ¡Fuega, juega! ¡Más! ¡Sácalas ahí, Martín, que ven de ahí! ¡Fuega! ¡Fuega! ¡Eso es! ¡Ábrete y corpórate! ¡Toca, toque y corpórate! ¡Están, aquí están las tres! ¡Están las tres! ¡Están las tres! ¿Qué es? ¡Fuega, va! ¡Se por deja mucho en un espacio!